Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar en esta Navidad Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar en esta Navidad Y seguimos con gozo, con, con, con quien? Armagedón Quiero sonreír en esta Navidad, sí señor, sembrando paz, amor y felicidad Las calles ya se visten, de colores y hermandad, las estrellas ya brillando, oh que linda Navidad Y deseo luchar también, por los hermanos, Corderos Quiero sonreír en esta Navidad, sembrando paz, amor y felicidad Las calles ya se visten, de colores y hermandad, las estrellas ya brillando, oh que linda Navidad Ha nacido el Salvador, gloria a Dios en las alturas Ha nacido el Salvador, gloria a Dios en las alturas Paz, paz en la tierra, paz en la tierra, a los hombres, de buena voluntad Vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, vamos a celebrar, que hoy es Navidad Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que hoy es Navidad Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que hoy es Navidad Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que hoy es Navidad Vamos a celebrar, vamos a celebrar, que hoy es Navidad Noche de paz, noche de amor Con sentimiento perfecha Todo duermen alrededor, entre los astros que espacen su luz Ve y anunciando a mi nieto Jesús Brilla la estrella de paz Brilla la estrella de paz Y saludamos a todos nuestros hermanos en toda la República Mexicana Y te alabamos Señor Armajerón Brilla la estrella de paz 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 En la Navidad Siempre recordamos el nacimiento De nuestro Salvador La gente comparte, muchos se unen Para dar amor Lo más importante es tener a Cristo En tu corazón Y todo el año vivas en paz, gozo y felicidad Navidad, Navidad, Navidad El amor verdadero es Navidad Navidad, Navidad, Navidad De tal manera Dios amó al mundo pecador Y envió a su Hijo el Salvador Navidad, Navidad, Navidad El amor verdadero es Navidad Navidad, Navidad, Navidad De tal manera Dios amó al mundo pecador Que envió a su Hijo el Salvador Que la paz de Dios esté en tu corazón Dios te bendiga Navidad, Navidad, Navidad El amor verdadero es Navidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad De tal manera Dios amó al mundo pecador Y envió a su Hijo el Salvador Navidad, Navidad, Navidad El amor verdadero es Navidad Navidad, Navidad, Navidad Navidad, Navidad De tal manera Dios amó al mundo pecador Y envió a su Hijo el Salvador Y envió a su Hijo el Salvador Y envió a su Hijo el Salvador Hijo el Salvador y envió un geld Dale, vete, vete. Duro parecer, sí, señor. El delicioso armateo. El aroma fresco de la noche, los colores iluminan los hogares. Un orgullo en las calles, de los niños ya se escuchan. Paz y armonía, reina en cada hogar, porque llegó la Navidad. Y que la paz de Dios, reina en cada uno de sus corazones. Les desean sus hermanos y amigos del mariachi. Nuevo amanecer, sigue y sigue. Suenen las trompetas del mariachi. Nuevo amanecer, las voces del dueto amizaday. Cantemos hoy reunidos, al rey que ha nacido. Al ritmo del grupo Armagedón. Cantemos hoy reunidos, al rey que ha nacido. Alabando con gozo al Salvador. Que reine la paz, que reine el amor. Que en esta Navidad Jesús viva en tu corazón. Que reine la paz, que reine el amor. Que en esta Navidad Jesús viva en tu corazón. mussablan, llego, llego la Navidad. Llegó, llego la Navidad. llego, llego la Navidad Que reine la paz, que reine el amor Que en esta Navidad Jesús viva en tu corazón Que reine la paz, que reine el amor Que en esta Navidad Jesús viva en tu corazón Llegó, llegó la Navidad 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 Y con ella la felicidad Llegó, llegó la Navidad Y con ella la felicidad Llegó, llegó la Navidad Y con ella la felicidad Llegó, llegó la Navidad Y con ella la felicidad Gracias por ver el video Gracias por ver el video